... Crearemos mecanismos de democracia directa y democracia participativa... ...junto con movimientos populares, asociaciones y ciudadanía. Nuestra actitud será la de decidir junto a la ciudadanía. Informar, promover el debate, intentar acordar, convocar referéndum. Para esto crearemos una red de ayuntamientos y diputaciones. Construiremos espacios de diálogo con movimientos y asociaciones ciudadanas. Crearemos una escuela de participación ciudadana. Propuestas de ley. Ley de participación ciudadana, ley de transparencia y ley de consultas ciudadanas. Vamos a revisar el procedimiento para las iniciativas legislativas populares... ...y realizaremos los cambios oportunos para mejorarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!